¿Quieres saber qué son las bebidas bioactivas y los beneficios que tienen para tu salud? En este vídeo te daré buenos consejos de todo lo que he aprendido a lo largo de los 10 años que llevo en simbiosis con este tesoro líquido. Hace más de 10 años que llegó a mí esta con mucha. Ha viajado conmigo por un montón de sitios. Fue en el 2012 cuando me dieron por primera vez esto. A ver, vamos a poner un trocito en un plato. Esta es mi amigo Scooby. Scooby quiere decir Comunidad Simbionte de Bacterias y Levaduras, de las siglas en inglés. Esta que es la capa más superficial es la más joven. Las que hay un poquito más abajo tienen un poco más de tiempo, tampoco mucho. Esta capa se ve sanísima porque es muy gruesa y está muy entera. La primera vez que vi esto pensé, ¿de verdad me voy a beber este calamar enfrascado? Pero luego me di cuenta de que hay muchísimas cosas más asquerosas que esto que consumimos. Y esto no es más que una capa de celulosa que ellos mismos fabrican. Es como que construyen su casa de papel. Conocéis la casa de papel, ¿no? Pues lo mismo. Estos, en vez de imprimir dinero, lo que hacen es generar riqueza, pero de la de verdad, salud y bienestar. ¿Qué precio tiene eso? En este Scooby son miles, cientos de miles. Millones. Parece que la cosa va de series hoy. Venga, a fermentar. Y ahora, un poco de historia. La kombucha es una bebida fermentada originaria de la antigua China. Parece ser que fue en Manchuria, durante la dinastía Tetshin, en el 220 a.C., donde el médico kombu la descubrió en una tetera que se había dejado por ahí olvidar. Gracias kombu por no fregar los platos muy a menudo y descubrir así la kombucha, el té de kombu. Como ya se apreciaba mucho por sus propiedades medicinales, se llevaron la kombucha a Japón para curar al emperador Ikkyo de sus problemas digestivos. Y como funcionó muy bien, se popularizó por toda Asia. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se extendió por Europa. Y de ahí ya al mundo entero. ¿Cuáles son las propiedades beneficiosas de la kombucha? Pues si las comparamos con las bebidas carbonatadas de cola, naranja o limón, muchísimas. Porque estas, por sus grandes cantidades de azúcares refinados, alteran la flora microbiana potenciando muchísimo las cándidas. Y eso repercute en un montón de problemas. Diabetes, descalcificación ósea o peor. Ojo al dato. La flora microbiana humana la componen unas 500 especies de microorganismos distintos. Es esencial tener una flora diversa para tener el cuerpo en un estado de salud y equilibrio. Las bebidas bioactivas, como el kéfir o la kombucha, son ricas en bacterias ácido lácticas. Una de las comunidades más importantes para el equilibrio de nuestra flora intestinal. Además, la kombucha es rica en vitaminas, enzimas, ácidos orgánicos esenciales y minerales, entre otras muchas cosas. En la descripción del vídeo os dejo muchos más detalles de las propiedades beneficiosas de la kombucha. Y ahora, un paréntesis. Para todos los que queráis disfrutar de aprender a hacer fermentos, germinados y mantener el cuerpo en un estado de salud, del 13 al 17 hacemos un retiro detox en Cortijo Alegría, en Granada. Allí aprenderemos lo que sucede cuando experimentamos en nuestro propio cuerpo una alimentación viva. En la descripción del vídeo tienes todos los detalles. Y si vienes del futuro, aquí tendrás una tarjeta que te lleva directo al curso online que vamos a grabar. ¿Cómo se elabora la kombucha? Pues lo primero, hay que conseguir un cultivo de kombucha sano. Puede ser el scoby o puede ser solamente el líquido fermentado, siempre que no esté pasteurizado. Si vas al supermercado y encuentras una kombucha que esté pasteurizada, esa no tiene todos los microorganismos beneficiosos para la salud. Para elaborar, 5 litros de kombucha, que es una buena cantidad, que es lo que nosotros usamos más o menos a lo largo de unas semanas, bebiendo todos los días un poquito. Primero, necesitamos una olla de acero inoxidable, que no sea hierro o cobre ni ningún otro metal y que esté escrupulosamente limpia. En ella vamos a cocinar 5 litros de agua sin cloro. Muy importante, que no tenga cloro. Cuando llegue al punto de ebullición, apagamos el fuego y echamos el té. Usamos unas 2 a 3 cucharadas de té, unos 6 o 7 gramos. Y es muy importante que sea té con teína. Puede ser blanco, rojo, verde o negro. También puede ser mate, pero tiene que contener teína. Lo dejamos reposando unos minutos. A más tiempo que repose, más cargado estará el té y más amargo, porque suelta más taninos. Nosotros hemos usado un té rojo. Para este, unos 7 minutos de reposo. Entonces, colamos la infusión y le añadimos el azúcar. El azúcar puede ser blanca o panela o algún tipo de melaza, dependiendo del tipo de azúcar que tengamos. A mí me gusta ir alternando, porque van a influenciar de forma diferente. También es interesante saber que si tenemos un azúcar de muy buena calidad, es más recomendable añadírselo cuando la infusión ya está bastante fría, para que los microorganismos buenos que pueda haber en el azúcar se integren con los de nuestra kombucha. Si el azúcar es de mala calidad, como podría ser con un azúcar refinado, es mejor echárselo en caliente. Y así se va a disolver mucho más fácil y no va a sobrevivir nada de lo perjudicial que pudiera haber en el azúcar. Cuando el té azucarado ya se ha enfriado y está por debajo de unos 28 grados, ya se puede empezar la primera fermentación. Para esto necesitamos un contenedor como este. Puede ser de cristal o puede ser de un plástico duro que no vaya a mezclarse. No debe de ser nunca de metal. Lo importante es que tenga una boca ancha para que podamos abrir y manipular con la kombucha, con el scoby, si es necesario. No es esencial, pero es recomendable que tenga un grifo. Porque así podemos sacar la kombucha directamente. Primero la parte de abajo y lo último que queda es la parte superficial, que es donde va a ser más rico en microorganismos que queremos dejar como activador. El activador es este líquido ya fermentado muy rico en todos los microorganismos, sobre todo en bacterias acidolácticas. Cuando empezamos un cultivo nuevo, siempre debemos dejar un pequeño 10% de líquido para que active aquel resto del té que acabamos de echar, fermente. Va a mantener un ambiente más ácido y además aporta esos microorganismos que van a empezar a fermentar todo ese té. El tiempo de fermentación varía según el gusto. Si nos gusta más dulce, pues lo sacaremos antes, donde conservará todavía algo de azúcar. Y si nos gusta más ácido, lo mantendremos unas dos semanas. Lo ideal es mantenerlo estas dos semanas para que el cultivo esté sano. Así es donde habrá fermentado totalmente y estará lleno de bacterias acidolácticas. Si lo sacamos antes, tras una semana de fermentación, todavía está dulce, que está muy rico. Pero si siempre lo sacamos tras una semana, vamos a empobrecer el cultivo porque no le va a dar tiempo a fermentar todo el líquido. Para quien le gusta hacerlo así, hay una técnica que se llama poniendo un hotel de Scovis. Que quiere decir que tenemos un contenedor donde solamente tenemos un montón de Scovis, de madres, y en otro que es donde sacamos una parte cuando queremos hacer nuestra kombucha de una semana. Durante la fermentación, es importante que la kombucha pueda respirar. Si hay un hueco de aire, se le puede poner una tapa, siempre que no esté demasiado cerrada, que haya posibilidad de que entre aire. Otra opción es poner un trapo, que además va a tapar la kombucha. Ella debe siempre estar en la sombra, nunca le debe dar el sol directo. Hasta aquí la primera fermentación. Ahora ya podemos coger este líquido y bebernoslo tal cual. Aunque se suele decir que segundas partes nunca fueron buenas, está rico. Con la kombucha se equivocaron. La segunda fermentación es cuando la kombucha alcanza el nivel de exquisitez. ¿Pero qué es la segunda fermentación? Esta es la primera fermentación. Ya la hemos usado y ahora ponemos nuestra kombucha en botellas que puedan cerrar con presión. Y le echamos algún azúcar, una melaza o un zumo. En este caso le añadimos un poco de almíbar de los membrillos que habíamos embotado. También le podemos poner distintas frutas o cualquier planta que nos guste, cualquier aromatizante que nos guste. Le podemos dar cualquier sabor y aquí es donde podemos experimentar y jugar muchísimo con crear refrescos de sabores. Al tener más azúcar, los microorganismos que hay aquí generan gas, generan CO2 y como hay un tapón no puede salir. Por lo tanto, gana en gas. Y ahora es un refresco gaso. Después de unos días fermentando a temperatura ambiente, las pasamos a la nevera para que estén fresquitas. Ahí puede seguir fermentando un poquito, pero mucho más lento. El frío ralentiza la actividad microbiana. ¿Dónde puedo conseguir mi scoby? Pues últimamente, como están muy de moda, parece ser que se puede comprar por internet. Pero realmente, la forma tradicional es compartiéndolo. Cuando tenemos muchos, compartimos. Y así es como toda la gente que cultiva kombucha se asegura que mantiene su kombucha. Porque también puede pasar que se nos estropee. ¿Y de quién lo vamos a conseguir? Pues de un amigo al que se la hemos compartido. Así que que no se te olvide, comparte tu scoby. Siempre que tengas, comparte. Aquí estoy. Con un trocito chiquitito es más que suficiente para empezar. Es más, no te hace falta ni siquiera un trocito. Solamente con el líquido ya podrías empezarlo. La cosa es dejarlo bastante más tiempo fermentar hasta que forme el scoby en superficie. El scoby siempre va a tomar la forma del cacharro en el que esté. Aún así, si ya lo has compartido a todos tus vecinos y todavía te sobran muchísimos scobys, se pueden hacer un montón de cosas con esto. Si tuviésemos una prensa, podríamos aplastarlo y hacer papel porque, como hemos dicho, esto es celulosa. Al fin y al cabo es como si fuese un papel muy duro porque está muy bien entrelazado. Otra cosa que a mí me gusta mucho hacer es cremas. Esto está lleno de microorganismos regeneradores tanto para tu flora intestinal como para la flora de tu piel. Así que, batiéndolo con un poco de limón o con café, yo me hago una crema exfoliante que me dejo un ratito y esto me ayuda a tener una piel limpia y sana. Con los scobys se pueden hacer seguro un montón de otras cosas. ¿Tú sabes de algún otro uso que se le puede dar al scoby? El té de kombu. El bueno de kombu siempre decía amo la kombucha como el trucho a la trucha. Salud.